Música Es interesante cuando nosotros entramos a nuestras redes sociales como hay una gran cantidad de productos que utilizan gente o líderes de opinión o en este caso profesionales de la salud, incluido yo en las redes sociales para estafarle a usted. Un montón de productos para el corazón, para reumatología. A mí me han puesto productos para oculares, productos cremas, el Bioforce, el famoso Cardioactive, que todo eso es una estafa. La pregunta es, ¿cómo alcanzamos a reconocer que es una estafa? ¿Y cómo educarnos para no comprar esos productos y dar a los adultos mayores? Imagina lo que puede pasar. Pues tenemos el gusto y el placer de tener un grato amigo nuestro. Él es nuestro querido Jimmy Gallardo. Jimmy Gallardo es especialista en ciberseguridad y realmente cada vez que hablamos con él de estas cosas son apasionantes hasta... no hay límite, ¿no es cierto? No hay límite. ¿Se puede llegar a hacer increíbles cosas? Realmente la tecnología actualmente nos permite hacer demasiadas cosas que antes no podíamos hacer. Entonces sí, efectivamente los ciberdelincuentes actualmente se valen de estos medios para estafar a las personas y crear pues este tipo de productos o subproductos, no solamente en el ámbito médico, sino en muchos otros ámbitos. Entonces realmente ya se convierte prácticamente en un negocio lucrativo que está actualmente moviendo, movilizando en el mundo alrededor de mil novecientos millones de dólares. ¿Mil novecientos millones de dólares? Sí, eso es más o menos la cantidad de estafas que se han validado en los últimos año y medio. O sea, duplicó lo que se hizo en el año dos mil diecinueve. Es decir, Jimmy, que no solo es el hecho de que te venden un producto que es estafa, sino es el hecho de que también te pueden seguir sacando dinero después. Sí, de hecho, de hecho sí. Podría haber la posibilidad de que la estafa vaya continuando en el transcurso del tiempo sin que nos demos cuenta, porque inclusive podría ser a modo de una suscripción. Te van descontando 25, 30 dólares que en el día a día a lo mejor para muchos no es visible. Es decir, que meterse a comprar estas cosas y dar tu información no solo es que te estafan con el producto, sino que te pueden seguir sacando plata toda la vida. Exactamente, exactamente. A ver, verás, yo he visto dentro de las redes sociales, existe, este es el último que sacaron, doctor Marco Albuja, la hipertensión pasará unos días, pero yo veo esto, mira, esto sale en esta página. Luego el otro sale en esa que dice, ahí dice Iduil 10, otro dice Never Too Mucho, otro dice Hill Top. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué son diferentes? O sea, ¿cómo reconocer que esto es falto? Bueno, hay varias mecánicas. Generalmente cuando nosotros ingresamos a los buscadores, entramos a una serie de páginas web y estas páginas web venden su publicidad a terceros. Y esta publicidad es volátil. En un momento cuando tú ingresas a esa página web puedes mirar y al siguiente vez que vas a hacer un F5, refrescas tu página, ya desapareció ese mensaje y aparecen otros. Esto se considera una práctica de publicidad válida, sin embargo, da lugar también a lo que conocemos como farming. ¿Qué es esto del farming? Es simplemente posicionar tal vez una página aparentemente válida. Te ponen un rato. Pero, exactamente, te ponen eso y adicionalmente te van a direccionar a otros sitios que pueden ser maliciosos. Y estos sitios maliciosos son los que captan esta información. O sea, entre estas páginas es un riesgo. Es un riesgo completo. Porque, mira, ahí tenemos. Esta dice, este está un dominio, llaman ustedes, ¿no es cierto? Así es, ¿no es cierto? Un dominio. Entonces, en otra forma, si yo veo esto en el internet y veo el dominio diferente cada vez, es falso. Es falso, completamente. Porque a mí me pasa que yo hago clic en Never Too Much y ya no veo esto, se abre otra página con otras cosas. Así es. Y lo importante aquí es que el usuario debe estar educándose constantemente. Y esto, mi apreciación muy personal, ya es un tema de estado, ¿no? Hay lugares donde te sacan en Facebook y tú puedes poner comentarios. Entonces, yo les pongo, es una estafa, es una estafa. Pongo videos míos, que no es cierto. Pero luego te ponen unas páginas donde tú no puedes poner comentarios. Si no, te ponen al final, pongan el nombre, el teléfono y ellos te llaman en 10 minutos. Y cuando te llaman, tú oyes como que hablas con una persona con un mercado. Y yo creo que es un call center. Ahora, ¿cómo reconocer que estas páginas son falsas? Bueno, hay mecánicas fundamentalmente en donde tienes tú la identificación de a dónde estamos comunicándonos. Por ejemplo, hay páginas que tienen el www.facebook.com, por ejemplo, que es muy común. Pero que en lugar de decir Facebook, tienen las dos con unas tildes, por ejemplo. Dice www.facebook.com, pero tienen tildadas las dos. Las O tienen tildadas. Exactamente. ¿Qué pasa cuando la O está tildada? Entonces, eso significa que es otra página web. Aún cuando aparentemente se vea allí y que diga Facebook por decir algo, es una página falsa. Es decir, como estamos viendo ahí, justamente ahí estamos viendo en las O, tiene tildes. Ahí deberíamos darnos cuenta que esto es falso. Exactamente. Y no meter su tarjeta de crédito, no meter cosas porque le van a seguir robando. Mira, lo que yo logré ver, así sin ser especialista como tú, es que en todas las páginas dicen me gusta 29,402. Otra página me gusta, 29,412. Y ponle la otra, por favor. Inclusive, o sea, van más allá, le ponen a la ministra de Salud actual, la doctora Jimena Garzón. Y mira, y también ella le pone un BioForce, un producto falso, ¿qué será? Con 29,412. Y le ponen, doctora Jimena Garzón, y le ponen una retafila de cosas, que los problemas de espalda, articulaciones, que el profesor, el reumatólogo. Entonces, así podemos reconocer. Sí, esta es una mecánica y también el hecho de que generalmente este tipo de páginas web no tiene más páginas. Es una página única, en la mayoría de los casos, con vínculos asociados. Mira, aquí está, ¿no? Ahí está una página Yagul, está My Health TK, Yagul. Pero fíjate justamente el tema del dominio, ¿no? El dominio, para que el público entienda, el dominio es lo que los humanos entendemos. O sea, la máquina se le mete números y a nosotros nos manda el dominio en letras. En letras, sí, o en conceptos, ¿no? Ya, pero son diferentes, ¿no? Es diferente, así es. Entonces, todo eso está asociado a un número de identificación, como un abonado de teléfono, ¿no? Ah, ok. Y pongamos el último, José, para algunas recomendaciones últimas de nuestro querido Jimmy. Mira, suponte, esta es nuestra página real y esta es la página que esta gente está sacando. Hay diferencias, ¿no? Porque dice, se puede llamar, mensaje, te gusta, en vivo, aquí no hay nada de eso. Así es, así es. Y adicionalmente tienen una identificación diferente. Eso que dice domcmusic.com. Exactamente, eso no tiene relación con tu negocio, ni con tu página web, ni con ninguna relación de tu correo electrónico. Ahora, para concluir, querido Jimmy, si tú entras en estas páginas, ¿a qué te estás arriesgando a más de que te vendan un producto y te dejen algo falso y te quiten dinero? Bueno, también pueden robarte tu información personal. De hecho, el código de tus tarjetas de crédito, acceso a las cuentas bancarias y de allí en adelante ya es usurpación de identidad. O sea, pueden comprar con tu tarjeta en Rusia, en Estados Unidos, y te llevan la cuentota después. Sí, eso es una cosa. Y la otra también puede ser que te vacíen las cuentas bancarias. ¿Te vacíen las cuentas? Sí, porque ya con una usurpación, ya tranquilamente ellos aparecen frente a la entidad bancaria como si fueras tú. Y de eso tenemos muchos casos aquí en el país que han sido documentados y que, claro, el banco dice, pero usted dio las autorizaciones. Pero si él dice, yo no he dado. Y efectivamente dice, no, yo no he dado ninguna autorización, pero tiene todos los códigos de validación, tienen toda la información que el call center de los bancos hace, porque cuando tú haces una transacción generalmente te llaman. Claro, claro. O te mandan un mensaje. Te dice, a ver, por favor, necesitamos hacer una validación de datos. A ver, deme los datos. Pero estas personas, como ya se usurparon, conocen absolutamente todo. O sea, dicen, sí, está bien, yo compré. Exactamente. Entonces, es muy grave el tema. Y esto sí es, consideraría que debería ser tratado no solamente por el área de la salud. O sea, esto ya debería ser un tema de salud pública, porque involucra todo este tema, ¿no? Psicológico, emocional, todo esto, ¿no? Es terrible. Y por otro lado, el tema educativo, ¿no? Yo creo que el Ministerio de Educación debe comenzar a hacer algún tema con este tema. Sí. Querido Jimmy, Dios te pague. Muchísimas gracias. Jimmy, es un grato amigo nuestro de hace algunos años más. Nuestros hijos tienen una amistad muy increíble. Dios te pague, Jimmy. Muchísimas gracias. Estoy a las órdenes para cualquier consulta. Muchísimas gracias. Le pueden quitar toda su plata. Le pueden seguir robando su tarjeta de crédito. Le pueden duplicar su identidad. Tenga mucho cuidado. No se meta a comprar estas cosas. Ya regresamos aquí en Hace un Nuevo Estilo de Vida. Soy el doctor Marco Albuja y quiero invitarlos a mis centros médicos, donde encontrarán modernas instalaciones, más de 35 especialidades médicas. Tenemos laboratorio clínico, sala de procedimientos, imagen y radiología. Contamos con óptica, rehabilitación y odontología. Estamos ubicados en la avenida Amazonas de Rilcoca. Usámonos al 5,960 y visita nuestra página web. ¿Qué es la medicina del estilo de vida? Es una especialidad médica basada en evidencia que utiliza la alimentación, el ejercicio, el sueño, hidratación y hábitos correctos de vida para revertir enfermedades crónicas. ¿Quiere revertir su hipertensión, revertir su diabetes, bajar de peso y tomar menos medicación? Nosotros te devolvemos tu salud. Llámanos o visita nuestra página web. Yo te cuido. ¡Gracias!